probando, ahí. Hola, buenas tardes, soy Manuel Carderón y esta es mi abuela Juana. ¿Qué coño Juana? Abuela, si no. ¿Qué no? Abuela, que está la ayuda. Pero, ¿para qué coño la...? Mira, Juan, viva, dame una ayuda. Que así no, espérate. Sí, a mí sí me hace mucha falta. Lo corto, lo corto otra vez. Me hace mucha falta. De principio, tú... Tú tienes que hacerlo como que te toques, sí. Tú tienes que decir que sí. Abuela, escúchame, tú tienes que hacerlo como que ves así. ¿Vale? Empezamos, ¿eh? Empezamos. Hola, buenas tardes, soy Manuel Carderón. Esta es mi abuela Juana. Otra vez con Juana. Soy María. Y quiero que me den una ayuda. ¿Sabes? ¿Viva? Abuela, otra vez lo voy a tener que cortar. Porque yo estaba contigo en los ferias y todo. Y tú me regalaste un paraguas. ¿Sabes? Que esto no vale. Que te calles. Que tú tienes que hacer 5 con la cabeza, nada más. Que si no, no le das la ayuda a tu abuela. Aunque digas Juana, tú tienes que decir... Tú nada más, 5 con la cabeza. Así nada más. Así nada más. No soy Juana. Bueno, vamos a empezar al principio. Vamos a empezar al principio. Lele María. Buenas tardes. Soy Manuel Carderón. Esta es mi abuela Ruperta. Y aquí estamos para pedir ayuda. Y... Y ella es... ¿Sordomuda? El coño no tengo sorda. Pero muda no. Vamos, hombre. Abuela, así no se puede. No, sí. Gracias.